TecnoMil este año empezó a desarrollar una fábrica nueva, inauguramos a principios del año 2018, una fábrica en Villeta, para empezar a apoyar a la agricultura con otras actividades. ¿Qué actividad? Exactamente esta es la línea ProVita, que es una larga gama de productos orgánicos, fito-orgánicos, fertilizantes foliares, abonos, que pueden colaborar y contribuir con el desarrollo de la agricultura. Y aprovechamos este momento, muy interesante, este simposio que consideramos un marco en la agricultura, el conocimiento técnico científico de la parte fisiológica es muy importante para que el agricultor saiba por qué está consumiendo un producto y cuáles son las bondades, los beneficios que puede sacar de un producto, como por ejemplo el ProVitaNod, un ProVitaAzo o un BioFuerza. Entonces, TecnoMil va a seguir apoyando que la agricultura de Bolivia tenga eventos de esta magnitud y nosotros aprovechamos exactamente este momento para demostrar y lanzar a todos nuestros amigos de Bolivia la línea ProVita de TecnoMil. Nosotros creemos que hacer un lanzamiento en un hotel bonito, una cena, una persona que va a hacer una charla, hablar de las bondades, sí, es bonito, pero aprovechar un momento como este, que tenemos aquí varios expertos de varios países, como Perú, como México, como Brasil, como Bolivia, o sea, gente que está en este momento tratando de traer asuntos que son importantes para la agricultura y nosotros queremos estar exactamente como ellos, apoyando y quizá podiendo aportar con productos que puedan efectivamente mejorar la productividad de la agricultura boliviana. Ingeniero, le propongo, ahora que para todos esos amigos que no pudieron venir y que se encuentran en Tarija, que se encuentran en Sucre, están en Cochabamba, en el Chapar, en diferentes zonas productivas, en el Chaco, invítenlos a que vean el video que preparó TecnoMil para presentarles ProVita. Invítenlos y preséntenle el video para todos los amigos aquí en Santa Cruz Agropecuario. Entonces, con Santa Cruz, el próximo domingo, que todos puedan exactamente conocer la línea de ProVita y puedan efectivamente buscar nuestros ejecutivos de ventas que atenden a esas regiones ahí, como Tarija, como Chapare, como Cochabamba, como todos los departamentos productivos de Santa Cruz, tenemos representantes y tenemos nuestros ingenieros ejecutivos de ventas, que ustedes puedan sí o sí asistir al canal Santa Cruz Agropecuario y poder conocer mejor nuestras líneas de productos ProVita TecnoMil. ¿Sabía que las cosechas extraen nutrientes del suelo en forma variable según los cultivos? Los nutrientes extraídos deben ser repuestos continuamente para evitar el empobrecimiento o la pérdida de la fertilidad, ya que los suelos, al igual que las plantas, necesitan nutrientes, vitaminas y minerales para tener un buen desarrollo y rendimiento. En TecnoMil, trabajamos para que la productividad acompañe el trabajo y esfuerzo del hombre de campo. Es por ello que presentamos ProVita, una línea que tiene toda la experiencia y conocimiento de TecnoMil. La línea ProVita de fertilizantes y bioestimulantes posee una gama completa de nutrientes para los diferentes cultivos, ayudando a las plantas a crecer más saludables, brindando así una mayor rentabilidad. Los fertilizantes de TecnoMil ofrecen una gama completa desde potenciadores de germinación, inoculantes, fertilizantes antiestrés que ayudan a prevenir el aborto floral e incrementan el llenado de granos. Línea ProVita, TS-LE, desarrollado para los cultivos de soya, frejol y otras leguminosas, mayor desarrollo de raíces, mayor uniformidad en la germinación, aumenta el área de absorción de agua y nutrientes. TS-GRAM, desarrollado para las gramíneas, mayor desarrollo de raíces, mayor uniformidad en la germinación, aumenta el área de absorción de agua y nutrientes. PROVITA-NOD, inoculante líquido compuesto de cultivo puro, estable y altamente concentrado de bacterias del género Bradyrhizobium japonicum, cepasemia 5079 y semia 5080 que proporciona alta fijación de nitrógeno en el cultivo de soya. Siete por diez a la novena potencia de bacterias activas al final del vencimiento. PROVITA-ASO, es un inoculante compuesto de un cultivo puro de bacterias, ASOSPIRILIUM BRASILENSE, promotoras de crecimiento de las plantas. Las bacterias promotoras de crecimiento, aumentan la disponibilidad y absorción de nutrientes, mejoran la protección del cultivo frente a los patógenos del suelo y las tensiones ambientales, promueven un mayor desarrollo del sistema radicular y una mayor masa y número de nódulos. BIOFUERZA, desarrollado para minimizar problemas de estrés, a causa de problemas de fitotoxicidad, por exceso de lluvias, por periodos de sequía. CALCIOBORO, recomendado cuando el cultivo está iniciando la floración. STAR-K, recomendado para cuando el cultivo esté en plena floración. Los fertilizantes son una línea más de toda la gama de productos que TecnoMil tiene para el productor. TecnoMil, tecnología y calidad en agroquímicos. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina